De enero a noviembre de este año, el gobierno de Benito Juárez recaudó alrededor de 175 millones de pesos por concepto de cobro del derecho de saneamiento ambiental, lo que representa un alza de 50.86% en comparación con el año anterior. En 2020, las arcas municipales registraron casi 116 millones de pesos por este concepto, informó Yuri Salazar Ceballos, director de ingresos del ayuntamiento. Explicó que la baja recaudación del año pasado se debió debido por las restricciones para evitar contagios del COVID-19. En cambio, este año ha comenzado la reactivación económica del sector turístico, uno de los más afectados durante la pandemia, sostuvo. El funcionario recordó que el derecho del saneamiento ambiental es un cobro equivalente al 30% del valor actual de la UMA por noche y habitación ocupada. Es decir, que cada turista debe pagar por noche en Cancún 26.89 pesos. El cobro se hace a través de los centros de hospedaje. Se calcula que en el municipio hay alrededor de 180, quienes deben reportar lo recaudado al gobierno municipal. Para Notivisión, Erika Pérez. El cobro se hace a través de los centros de hospedaje.